Esto es lo que no sabias de Facebook Facebook es azul ya que su creador es daltonico a los colores amarillo y rojo En diciembre de 2004 Facebook tenia un millon de usuarios Para octubre de 2012 ya tenia mil millones Hasta 2005 no se subian fotos en Facebook La primer foto que se subio a esta plataforma fue el dibujo de un gato Si Facebook fuera un pais seria el tercero mas poblado de la tierra Solo detras de China o de India Solo que Facebook paga mejor a sus empleados Mexico es el pais de habla hispana con mayor presencia dentro de la plataforma La primer mujer dentro de Facebook fue Sara Hudin Quien se inscribió el mismo dia que abriu la plataforma Y fue el usuario numero 15 en ser registrado Hoy en dia 800 millones de mujeres estan dadas de altas dentro de la plataforma Es decir 64% de los usuarios Por aquello del chisme claro Además las mujeres publican 55% mas que los hombres Es que esta re bueno el chisme La cara de Al Pacino ocupo la primera homepage de Facebook Este famoso cara libro es la segunda pagina mas visitada del mundo Solo por detras del buscador Google En Facebook trabajó un tal Steven Chen por unos cuantos dias Y posteriormente se aburrió Dejó la plataforma Dejó de trabajar para esta empresa Y se fue a fundar Youtube La adiccion a Facebook es una enfermedad ya reconocida por la ciencia Y tratada por varias clinicas alrededor del mundo Y quien presenta mayor adiccion a la plataforma Son las mujeres con un 60% Es que el chisme esta genial Estas fueron solamente algunas cosas De lo que no sabias De Facebook Si te gusto el video cuéntaselo a quien mas confianza le tengas Y suscribete Queremos conocerte Podemos ir en paz Nuestro video ha terminado Si les platicara a quien tengo en la casa adicto al Facebook Mujer tambien Hey no te vayas Quizá puedan interesarte estos videos Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales ¡Gracias! Initial de gracias Subtitulado